buenas tardes amigos cuereros estamos nuevamente con lo prometido en este caso se acuerdan que les había dicho que iba a ser un cierre de madera con trencita de 4 bueno es muy simple con cualquier madera que tengamos no menos de 5 milímetros de espesor y que sea madera madera que no sea madera recuperada de esos tipos aglomerados lo único que hago marco con lapicera la forma corto un pedacito si tengo un motor donde tengo unas lijas o alguna otra maquinita lo utilizo y si no es todo todo a mano hasta que llegó exactamente a lo que quiero y que quede bien lijado yo acá le pegué una tirita de cuero que después se la saqué y quedó ahí la marca y a esto lo voy a forrar en cuero le vamos a dar un toque de color y le voy a hacer la trenza de cuatro tientos que lo voy a mostrar sí o sí el agujerito que este es de 5 milímetros lo hago con una mecha y agujereador así no rompería la madera se rajaría eso hay que tener cuidado otra opción es hacer las dos tapitas de cuero y poner un alambre entre medio desde acá desde ahí hasta acá un alambre y después costurar toda la vuelta esa es otra opción si no quieren usar madera esto está cementado ya con un cemento fuerte vamos a dejar secar un minuto y lo vamos a pegar y a cortar ya se secó el cemento y lo único que hago es el agujerito lo presento y ahí pego hacia abajo toda la maderita a esto la tengo que martillar bien y recién ahí voy a cortar el martillo bien lo gorde cosa que se adhiera bien el cemento corto el excedente y después lo lijo un poquito redondeo los bordes de la parte del cuero voy a teñir voy a teñir lo voy a teñir de marrón y después los bordes por ahí se lo hago todo no voy a hacer todo marrón y después bien pulido con mucha cera y ahí vamos a empezar con la trencita tinta el alcohol marrón teñiré todo la madera la madera y el cuero y después le doy bastante crema lo pulo un poquito y ya lo dejo reservado esperando la trenza crema crema leather finish para la terminación y protección bien por todos lados lo debía dejar secar y a esto le vamos a pegar una pulida y ya ahí lo lo reservamos para la trenza tengo los dos tientos preparados tengo la maderita ya terminada enebro por el agujerito lo practiqué antes de hacer el vídeo y enebro bárbaro ahora se me complica tiro un poco y acá es difícil tener esto así que lo que voy a hacer lo voy a clavar para poder trenzar ahora voy a acomodar los tientos justos empiezo con los dos de arriba cruzados lo ven este está sobre sostengo el de atrás viene y pasa por arriba de ese y quedan dos de este lado por entre medio de esos dos pasa el otro tiento siempre con las caras hacia arriba este tiento que está acá va a dar la vuelta por atrás pasa entre medio los dos y ahí se va formando la trenza y así siempre quedan ustedes tienen que ver esto siempre quedan dos tientos para cada lado este está más arriba es el que teje da la vuelta y que me pasa entre medio y cae sobre este que está más arriba da la vuelta pasa entre medio y cae sobre y ahí se va armando en realidad es una es una trenza muy básica si tienen dudas yo por ahí me confundo al explicar la trenza de cuatro y todo lo que es trenzado hay un canal de un compañero argentino que se llama el canal se llama así el rincón del soguero de césar rueto búsquenlo y van a ver los trenzados que hace que son maravillosos y tiene una facilidad para explicar que cualquiera puede trenzar les aseguro que cualquiera trenza bueno y así voy a seguir hasta el final después voy a dar más o menos la medida de los tientos y cómo los preparé yo en este caso corto el pedacito ese al sobrante le puse una cinta de papel y acá lo único que hago es martillarlo un poquito y el cierre lo hago así yo esto va a ir en la cartera esto tiene que quedar ahí acá le voy a dar una puntada al cuero que cuando ya haga la cartera lo van a ver porque esto lo voy a usar en el próximo modelo y esto viene así con una costurita ahí y ahí estaría terminado la traba de la cartera el tiento es un cuero de poco a pesar tendrá 8 o 9 décimas de milímetro no llega al milímetro era color celeste está teñido en negro y se le puso la crema en leather finish lo dejé secar y con eso utilicé dos tientitos que al pasarlo doble quedaron los cuatro y ahí trencé es nada más que eso y el largo perdón, perdón, perdón y el largo serán 40 centímetros más o menos más vale que sea largo 60 centímetros 60 centímetros de largo para que quede una trenza de ese largo para una trenza de 24 centímetros 60 centímetros de largo con este largo para la tirita es suficiente bueno, espero espero no haberlos porque yo a veces me enrosco un poco en las explicaciones espero que me hayan entendido si no, mándenme un mail no insultándome pero diciéndome Sergio, no se te entendió que más adelante haría otro video bueno, pero creo que se entendió y pido disculpas porque yo estuve mirando el video donde trencé y al ser negro se complica mucho la visión la verdad que yo eso fue un error mío tendría que haberlo hecho con un cuero más clarito que por ahí después más adelante hago un cortito donde hago una trenza con cuero claro pero igual acuérdense Rincón del Soguero si quieren ver trenzado es impresionante lo que trenza César Rueto gente muchas gracias por ver los videos que ya estamos en VIP mañana o esta noche filmaré el video que es donde voy a mandar un saludo a todos los suscriptores a todos los que están unidos voy a mandar un saludo de Nochebuena y Navidad ya que estamos ya son ya son las vísperas de las fiestas y una cosa muy importante que no se olvide que los quiero ¡Suscríbete al canal!